¡Suscríbete! 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 Un té pequeñito con un trocito de limón, de jengibre, a ver si queda aquí en el termo de las nenas un poquito de agua caliente. Ahora calentaré más, porque falta que se tome el vive Ariana, y Ariana no sé cuándo se despertará. El té de jengibre 100%, según pone aquí, 100% natural, pone jengibre 100%. Es de mercadona, supongo que en más sitios tendrá el té de jengibre, pero es de mercadona. Y le voy a añadir un chorrito de limón, para que aún sea más depurativo. Voy a poner un coladón, que no me apetece que me caigan los... Y hoy no voy a tomar tostadas, pero a partir de mañana me ha dicho una chica que ahora mismo en comentarios del vídeo que he subido, el blog que he subido hoy, que cambie la mantequilla por el aguacate. Y si lo voy a hacer, si lo voy a probar, porque seguramente es que sea más sano. Miraré las mantequillas, porque el sábado o el domingo me gusta la mantequilla, no sé por qué. Pero entre semana voy a intentar aguacate con un poquito de tomate o algo más sano. Y pan ya os he dicho que lo voy a limitar, por lo mío, lo del colon irritable y todo lo que es con té. Y nada, ya tengo el té, ya tengo el café. Voy a dejarlo reposar un poquillo el té, para que se... El jengibre se... Le estoy poniendo el café. Y nada, y el domingo ya os digo, hoy vienen mis padres, mi hermano, a almorzar con las nenas, conmigo. Ariadna da una noche que no os quiero ni contar. Y nada, ya tengo la leche calentita. Voy a coger una cuchara y ya me siento y... Y hablamos. No tengo ni una cuchara limpia, fijaros que cuchara más pequeña. ¿Esto es una cuchara o es una cucharilla? De ahí vendrá el nombre cucharilla. Porque es que son enanas, enanas a cucharilla. En fin, voy a mirar que creo que sí que tengo algunos saluditos por aquí. Y hoy, como no, no os voy a enseñar tampoco nada de limpieza, porque hoy es domingo y me vais a perdonar. Pero la semana que viene que os grabaré algún vlog, sí, prometido, algo de limpieza. Hoy como me veis los pelos los llevo un poco sucios, pero no es por nada. Estrella, llevas el pelo sucio, sí. Porque pienso hacerme el tinte, porque me ha dicho Roberto que esta tarde va a estar en casa, que no tiene pensado ir al fútbol, porque el pobre está muy cansado. Que trabajó el pobrecito. Esta noche aún está trabajando. Ayer por la mañana trabajó, entonces está muy cansado. Y me ha dicho que sí, que esta tarde que me va a dejar un ratito para mí, que me tiña el pelo yo tranquila. Ni pienso grabar ni nada. Voy simplemente a enseñaros como una especie de unboxing, porque es mi tinte favorito y me apetece mucho compartir el olor por qué. Es mi tinte favorito, no es natural ni nada. Ya os dije que en esto del tinte voy a seguir con este tinte, porque yo, con las nenas, es el mejor tinte que me aplico, porque es súper cómodo. Mientras siga en este formato ese tinte, yo voy a seguir con él. Me cubre muy bien la cana, mi madre también lo usa, le cubre muy bien la cana. Y es que es súper cómodo de poner. Yo no sé, este tinte me ha encantado. Me ha encantado, ya llevo tres. Usaba el de Mercadona, pero me picó la última vez y ya he cambiado de tinte. O sea que voy a mirar a ver, mientras se acaba de hacer lo del té que tengo por aquí. Y ya os digo que ayer trajo mi suegra por la noche un trozo de bizcocho que tiene muy buena pinta. Roberto se ve que también le ha pegado un meneo antes de irse a trabajar, porque el pobrecillo estaba tan cansado que no sé, ¿no? Y ya toma un poco de leche, se ve antes de irse, y el bizcocho. Y yo me voy a tomar un cachito, pero es que os vais a reír, vais a decir, jolín estrella. Un cachito así. Así. O sea que no creo que vaya a ser veneno. Y ahora si salgo con mis padres, pues yo sé que cuando voy y que vamos a almorzar, yo me tomo a lo mejor una tostada con tomate y una botella de agua natural, que no me hago un bocadillo ni mucho menos. O sea que... Sabéis que me estoy cuidando, entonces... A ver... Me dice... Buenos días, Sonia Cáceres, Sánchez Agui, va a ver quién es la que me pide saludos. Bueno, está tú. Ah, sí, sí, sí. Angustia Zabala me pide un saludito. Pues un saludo. Mi nombre es Angus Zabala. Pues un besito, un saludo, que pases feliz día. Seguramente este vídeo lo suba lunes o martes. O sea que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Antonia Luque me dice que espera un saludito. Antonia Luque, un super beso. Dice que será un café bien tempranito en el hospital. No sé por qué estás en el hospital, espero que no sea por nada malo. Espero que trabajes ahí, que no sea por nada malo. Ah, una chica que me envió un mail a arizana.yahoo.es me dice... Mándame un saludo si puedes, me encantan tus vídeos. Cuando desayunas. Sí, yo es que soy muy original. Os enseño siempre cómo desayunos. Es que es un ratito que me siento aquí, puedo hablaros, me encanta, me gusta. Y es lo que hay, y es lo que hay, por eso es lo hago así. Y yo pienso que no está muy, muy, muy visto por aquí, no sé. Pero a mí me encanta haceros este momento del desayuno, la verdad. Sabéis que estoy un poco limitada, porque como no quiero poner a las nenas en los vídeos ni nada. Es lo que os puedo enseñar, o bien maquillaje, limpieza o desayuno. Y es lo que os estoy enseñando. Y mi vida es así, no quiero enseñar nada de lo que no es. Entonces. Es Marta de Madrid, un besote. Arizane, ella, arroba, yahoo.es. Es Marta de Madrid, un besote. Entonces, ¿qué más tienes por aquí? Estrella, yo creo que ya está. No sé si saludar hoy a Bea. Yo creo que no me ha abierto los cuartos, pero vamos a probar. Buen día, guapa. Primero que recuperes mi suegra y yo no te digo nada de lo que va a hacer. Bueno, te mando un saludo también, Rosa Galilea. No veo que me pida el saludo. La que me pide, la que me pidiera es Maika Blázquez. No, me pide que le diga con que limpio el baño. Es que no tengo muchos más comentarios, la verdad. De manera natural. Ya te dije, creo en el vlog anterior, creo que respondí a esa pregunta. Puede ser. Vinagre con agua destilada. Luego también unas gotitas de árbol de té. Y luego también le puedes poner a la mezcla un poquito de lavavajillas. Te desinfecta, es anti-cal. Y te limpias, la verdad. Y la mezcla suele durar. Ya iba yo a por el bizcoche y ya no me tomo el té. El té, la verdad, que me lo voy a tomar ya primero. Debería esperarme cinco minutos cuando me tomo el té, pero... Voy a esperar un pelín, pero cinco minutos no. Porque ya el desayuno siempre se hace largo, pero como me decís que os gustan mis charlas cocineras. Charlas cocineras que os gusta más. O charlas cocinísticas. Ay, qué sueño tengo, por Dios. Mi sueño es que no se va nunca. Ariana es que siempre está... Yo no sé qué le pasa a la nena. Yo no sé si es la boca o qué, pero es que... Estoy cansada de deciroslo, pero es que... No os quiero mentir tampoco. Es que Ariana da la noche siempre. Ariana no, pero Ariana... Ay, el jengibre no sé por qué. Decidme si os pasa a picar un poco o se me hace a mí. Qué mona la taza de Betty Boop. Qué mona. Estoy diciendo que mona con cara de asco, pero es que pica tanto. Le voy a coger un pellizquito de bizcocho, porque... Madre mía. A Bea le tengo que dar los buenos días, porque... A las otras dos chicas hoy no, porque yo sé que esas dos chicas... Se pueden hasta mosquear, que no creo... Porque les mando un saludo a las 7 de la mañana, pero a Bea... Buen día, Bea. Buen día. James Bond. James Bond. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Qué has dormido? ¿10 horas? ¿11 horas? Venga, ponme los dientes largos. Que siempre me estás diciendo que duermes más que un oso pardo. Que necesitas tú 10 horas, que no sé qué, que no sé cuántos. En fin, ¿ya sabes cuántas horas he dormido? A ver, me desperté a las 3, hasta las 7... 5 horas, 5 horas he dormido. Bueno, para ser domingo no está mal. Otros días he de decir que duermo menos. Bueno, ya hemos saludado a Bea. Que yo con Bea paso unas risas con esta mujer. Y ella conmigo. La verdad es que los carácteres que tenemos las dos... No se congeniamos mucho. Con otras chicas congenios, pero con Bea la verdad que congeniamos mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. El carácter, todo, no sé. Muy, muy parecido. Estoy por cambiar la cuchara esta, que no es gran cosa. Que esto es de la comida de las nenas que no me gusta. Que venía con un plato de mercadona. Por la mía. Porque es que eso... Si tengo que coger un cacho de bizcocho con leche de ahí, me parece que... Y a ver si de verdad que esta tarde tengo un ratito para mí, para ducharme. Y para... Y para lo que os digo, y para teñirme el pelo en paz. Voy a tener que salir ahora a almorzar con el pelo sucio. Ahora luego cuando vengan mis padres a las 10, pero... No sé si grabaros como me maquillo hoy domingo, no sé como me voy a maquillar, pero sí me quiero maquillar un poquito. Pero es que si me pongo a grabaros ahora maquillaje tan temprano va a tener que ser otra vez con luz artificial. Y yo porque os voy a hacer el unboxing del tinte, explicaros lo que trae, para que os animéis a probar. Os va a probar, os va a encantar ese tinte. Pero para no haceros un vídeo tan sumamente corto hoy domingo, pues... La verdad que os voy a grabar el unboxing del tinte. Os voy a enseñar lo que lleva dentro, a ver si os animáis como os digo a probarlo. Que soy más pesada que una cansa almas. Repito las cosas dos veces. Y siempre me ha dado muchísima rabia desde bien pequeñita. Las personas que repiten y repiten y repiten lo mismo, pues se ve que la edad es lo que lo hace. Y yo voy a ser una. Tanto criticar la gente que repite las cosas y al final yo voy a ser la más pesada también del alrededor. Del apocalipsis, o sea que... Y eso, no sé como me maquillaré hoy. Igual me voy al armario, no me apetece, hija. A por alguna paleta para hacerme otra cosa diferente. También me gustaría grabaros como tengo pensado maquillarme en Nochebuena. Porque fijaros, sé que voy a estar en casa y todo, pero no sé. Seguramente me maquille. Seguramente me maquille así especial. Y voy a pensar como me voy a maquillar. Y yo igual os lo grabo. Ponerme en comentarios si os apetece ver como me maquillo el día de Nochebuena, pero bueno. Os voy a poner como me maquillo el día de Nochebuena y en Nochevieja. Porque seguramente yo en Reyes, Año Nuevo, Navidades y todo eso me maquille normal. Porque ya tantos maquillajes así, efecto cargado, brillantes y todo eso, tantos días yo... No me lo voy a hacer. Entonces, realidad. Aquí estrella. Espero que me veáis lo mejor posible. Ya sé que es luz artificial. Hoy me voy a retirar el pelo con la de brillitos de Mercadona, que ya estoy un poco cansada de las orejitas, de los pompones y de todo. Disculparme las fachas, día de fachas, como dice Bea, porque no tengo ganas de vestirme aún más tarde, más tarde. Tengo mucho frío. O sea que nada, voy a preparar un poquito la piel con las ampollitas estas. La tengo aquí en la base de Martider porque me ha gustado y como pienso repetir, a ver si las puedo coger en la caja que tengo en los productos terminados. Cogerlas otra vez porque me ha gustado muchísimo Lincey de este producto súper natural. Buscarlas en Druni, donde tengáis alguna perfumería en Primor, igual tienen Anian. Las ampollitas estas preparadoras de la piel hidratante son súper buenas de Anian. Es ácido hialurónico tensor y colágeno tensor. O sea que imaginaos, las ampollitas de Anian, un 10, un 10. Me gustan mucho más que las de Martider, la verdad. Y esta es mi última. O sea que cuando vaya a consume, yo las cojo en consume, en la perfumería. Voy a volverlas a buscar porque una o dos veces por semana, cuando quiero un maquillaje así un poquito más, la estoy echando así. Tengo una boquilla esta tan hermosa y preciosa, que se la voy a poner. Pues me suelo poner la mitad, ya veis, me sobra la mitad. Tengo para mañana, lunes. No, por favor no que sea lunes, me voy a echar la ampollita. Tengo aquí una especie de granito que me está cociendo un poco. Me la voy a aplicar así hacia arriba. El contorno de ojos y el tónico ya lo llevaba, pero... Veis, ya tengo por aquí algunas canitas. Hombre, no tengo el pelo como veis 100% blanco, pero algunas canitas sí que tengo. Que también, yo tengo canitas desde los 15 años, dos o tres por ahí perdidas, o sea que no os digo nada, me lo digo top. Y ahora tengo 35, pues a esas dos o tres canitas se han sumado a lo mejor la familia de las canas, unas cuantas más. Voy a hidratar labios con mi bálsamo de caréndula de logona, que es bio y me encantan los componentes. Ya os lo dije, que me gustó muchísimo la composición. Y ahora sí que sí, ya preparadita. Ya sabéis que estoy terminando cosas. Cuando termino, bien me haré mi propia base, pero como con las nenas voy a estar liada y a hacerme base de maquillaje yo natural, porque la tienes que ir renovando cada mes, aunque yo soy súper maniática y la renovaría cada semana, probaré, pero seguramente que me coja alguna de estas de botecitos, porque no voy a estar haciéndome base de maquillaje yo, vamos, con mis nenas. Todos los días, entonces, dicho esto, dicho sea, voy a poner esta de aquí. Ole, no has traído estrella, voy a acercarme al baño, que no he traído ni brocha de... Bueno, sí, tengo aquí, tengo aquí brochas, estoy fatal, tengo aquí mi caja de brochas limpias. Así que voy a sacar una brocha limpia. Fijaros, están todas aquí acostadas, como es domingo, están todas las brochas aquí acostaditas, dormiditas. Mi brocha favorita de base, vamos a sacarla hoy a la palestra, y las tengo aquí a mano porque así las utilizo, porque como las ponga en otro lado, cuando se me acaban las otras que tengo aquí en uso, no sé qué es de mí. Entonces voy a mojarla. Esta brocha es de la marca Vanity Tour, y valen 4 o 5 euros, y es que no rascan nada, y es que esta forma es ideal para base de maquillaje, llega a todas las hendiduras. Yo la cogí, creo que en Maquillalia, por si os interesa. Y es la número 300. Probarla para la base, y ponerme en comentarios que tal os ha ido. Es una brocha low cost, que Real Techniques y estas brochas a mí me gustan mucho. Las de ojos son más flojas, pero las de rostro, estas brochas están genial. Y me parece que me voy a quedar con estas dos marcas, no voy a estar probando más marcas de brochas. Cuando se me vayan rompiendo todas estas que tengo aquí, cada una como yo digo, de un padre y de una madre, me voy a centrar en dos marcas de brochas. Y así me olvido, la base es la Perfection Lumiere Velvet de Chanel, que es una base mate, que queda muy muy bonita en la piel. Pero ya os dije que el incide en esta base, los componentes, no es lo más natural del mundo, entonces no voy a repetir por eso. Pero bueno, que ya llevo dos botes. Antes de yo mirar esto un poco más de los ingredientes y la cosmética natural, ya os dije que en los coloretes, en los iluminadores y todo eso, como va encima de la base, encima de la crema y encima de todo, no voy a mirar tanto, pero en lo que son bases, correctores, el rímel y, por ejemplo, a ver, que a estas horas estrella estás, bases, correctores, rímel y ¿qué más? Y las cremas, el contorno de ojos, efectivamente, el serum, todo eso sí que me gustaría estar muy centrada en la cosmética natural, porque eso va más directo a la piel. Pero obviamente no voy a tirar todo esto, porque me ha costado una pasta, entonces lo voy a ir terminando, que tampoco es que me quede tanto. Y como veis, llevo toda la semana poniéndome primer, aunque sé que este es bio y es orgánico y es natural, pero en la piel hay veces que no necesita tanta cosa y tengo ahí un granito, que no me suelen salir muchos granitos, es un granito, no pasa nada. Pero hoy voy a descansar de primer, hoy voy a descansar de primer, y los domingos a veces si no salgo, pero como casi todos los domingos vienen mis padres a almorzar ahí, incluso algún domingo que he salido con los labios pintados y ya está, porque me gusta un día o dos a la semana dejar descansar la piel, o sea, dejarla descansar en el sentido de ponerme una hidratante, un labial como mucho y ya está. ¿Veis? Es que la base está de Chanel, no me digáis, queda la piel preciosa. Los ingredientes, sé que lleva un poquito de alcohol, lleva un poquito de cosas que no son muy buenas, me salían, no sé si, cinco cosas rojas, o sea que... Ya digo que me da igual la marca que sea el producto, si yo no os lo recomiendo, no os lo recomiendo, no porque sea de Chanel, tiene que ser lo mejor del mundo, no porque... No me acordaba de este bronceador, lo tenía debajo del todo del bolso de maquillaje, entonces es el de Paco Paco, que me lo pasó mi amiga Marina, un besito marina preciosa. Espero que el nene esté mejor, que hace días que no te he preguntado, a ver si hoy domingo te pregunto. Y nada, y es el bronceador caramelo, que sirve como colorete, y este lo dice que lo cogió en una tienda de estética, no sé si online venderán Paco Paco. Es un bronceador chiquitín, colorete, lleva unos micro destellitos, no sé, es que es un bronceador que a mí me recuerda mucho al Dallas de Benefit, que lo tenía y lo vendí, porque ya os dije que me agobié, hubo un momento en mi vida que me agobié de tener tanto producto, y saqué cosas de mi vida. Y esto me voy a poner a ver si lo acabo estos dos polvos ya, por Dios, estos de sellar. Estos pequeñitos me los estaba dejando para llevarlos en el bolso, por si me tengo que retocar o algo, pero es que al final no los llevo, llevo siempre los de Mercadona estos de aquí cuando me tengo que retocar para terminarlos, no sé por qué. Llevo estos, los no filter, que no están mal, pero son muy chiquitines, y tengo que mirar también los componentes así a fondo a ver qué tal, pero lleva aquí unos números que no me están gustando nada, o sea, que no mires estrella mejor, no dos sesiones, no dos sesiones, mujerón, no dos sesiones. Voy a coger de mi bote, deciros que estos tarros que utilizo, fijaros, tengo este con productos para el rostro, tengo unos pendientes colgando, tengo este para brochas sucias, luego tengo ahí detrás otro, este que está vacío, que lo utilizo como papelera, porque como no puedo tener ya papelera en el suelo porque las nenas que a veces andan por aquí y me lo cogen todo, todo lo que es todo, entonces, utilizo estos botes, y diréis, estrella, ¿de dónde sacas estos botes blancos? Estos botes blancos tipo los cubalibres que te haces con los vasos dursal y tirar, que también los podéis limpiar y os sirven para eso, los estoy utilizando para el tocador, me da igual que quede más feo o más bonito, hay que ser ecológicas un poquito a veces, y son del yogur este vegetal, que por cierto también tiene muy buenos ingredientes, este de soja con coco de mercadona, también lo tienen en consumo, incluso creo que lo he visto en la arboristería, no estoy segura, tengo que mirar, pero creo que lo he visto, tengo que mirar esta semana cositas, son del yogur ese, los limpio bien, se quita súper bien la pegatina, no es una pegatina, es como un cartón y se quita súper bien, y son de la marca... ay, no recuerdo la marca, estás en el mundo porque tiene que haber de todo, pero es el yogur este súper grande de coco de soja, que tienen en mercadona, no hace falta ni que os diga la marca, porque seguro que sabéis cuál es, y nada, como os decía, tengo aquí los tres correctores que tengo en uso, que cuando termine estos tres correctores, ay, si está aquí, ah no, no, esto no es, creía que estaba en mi botella de aceite esencial, que perdí, y esta muestrecita de Bebe Cream de Ciaja, como me dijo mi amiga Marina, que aporta mucha grasa, y los componentes tampoco me han gustado, Bebe Cream de Ciaja, SPF 15, tono medio, va a pasar para mi amiga, que la revise si la quiere, no la voy ni a probar, porque como tengo así la piel un poco más grasita ahora últimamente, si tengo un granito, pues no, voy a poner el corrector fijo y cubriente de Deli Plus, y me apetece usar hoy prebase para sombras, como prebase para sombras, pero es que, tengo abierto la prebase de sombras de Essence, y Estrella no sabe dónde le echar la chao, pues seguramente que ya estoy yo con mis suspiros tontos, está aquí, está aquí, está aquí, la voy a poner en este bote, y así no la pierdo en el fondo del neceser, es la I Love Color Intense Fitting, la famosa prebase de sombras de Essence, ya sabéis, tengo para hacer también las cejas, a ver si esta tarde también es el día, y no sé qué luz me voy a hacer, hoy es domingo, a ver, me pensaré a ver qué me voy a hacer, y la voy a extender todo con esta brocha, porque como ya os digo que viene genial para corrector, para base y pato, no voy a ensuciar otra brocha, ni otra esponja, ni nada, que con estas brochas no me hace falta luego retocarme, ni con esponjilla, la base queda tan sumamente bonita, y ahora sí que sí sabéis que los últimos toques, de estos ojos que parecen que han quedado de fantasma, los doy con el dedo, a mí no sé quién me dijo, que el corrector hacía más grasa en el párpado, entonces no sé, voy a ver hoy si es verdad que ya ni recuerdo, como siempre acabo poniéndome el corrector como prebase de sombras, por falta de tiempo, no recuerdo que me produce más grasa, pero a mí es que el corrector no me suele producir grasa, sellándolo ahora bien con un polvo, no me gusta utilizar polvos sueltos, porque siempre algo te lo tragas más por la nariz, que cuando los polvos compactos, pero bueno, como los tengo abiertos, pues los voy a usar, son de beige, que sale una polvisca, los famosos de, make up, no, ay jolín, ya no recuerdo esta marca, como ya nunca compro muchas cosas de alta gama, ay, lo voy a mirar aquí, make up forever, make up forever, por dios, estrella, ¿qué estás pensando? Acabáramos, por cierto, me he quedado sin batería en el móvil, se me va a apagar, ahora sí me contesta, mi querida Bea, de las tejas verdes, que yo de pequeña veía una serie, que era mi favorita de dibujos animados, no sé si lo recordáis, también está la película, y es muy bonita, la voy a recomendar, se llamaba, Ana de las tejas verdes, y me encantaba, me encantaba, esa serie en dibujos y en películas, me ha gustado muchísimo, ya me ha enviado un comentario a una chica, Conchi Diez, me estoy leyendo, hoy domingo sí que lo estoy notando, que os levantáis más tarde, bribonas, las que podéis, hacéis muy bien, bribonas, bribonas, esa palabra que me la recuerdo con mucho cariño, porque mi abuela la osaba mucho, qué rápido lo has hecho, muy guapa, feliz domingo, Conchi Diez, te mando un saludo, un salido no, un salido no te voy a mandar, porque entonces, te arregla el domingo, un saludo, voy a utilizarlos, un poquito en la zona T, los Balmy de, iba a coger los otros, pero, se me ha ido la mano por estos, de Deli Plus, solo en la zona T, porque esta base es súper mate, pero como digo últimamente, y yo voy a decir una cosa, me están diciendo muchas chicas, que se han pasado a Mercadona, con el precio de las brochas, estas tan monas, y todo, pero la brocha de polvos, para mí tiene un pelo muy suave, y me gusta mucho, pone los polvos de una forma muy delicada, tengo esta brocha de Zoeva, y es mucho más suave el pelo, y fijaros que estas brochas de Zoeva, son suaves, la pegada que le vea a las brochas de Zoeva, me lo ha dicho una amiga también, es que se les está cayendo el pelo, no sé, para ser unas brochas, que no son del todo low cost, se les está cayendo mucho el pelo, y los que estoy buscando, la que tengo de polvo de Zoeva, estará secándose en el secabrochas, la lave, la lave, ahora lo recuerdo, y se les cae mucho el pelo este blanco, no sé, y cuatro brochas, tengo que decir, que la que he lavado de base, me voy a deshacer de ella, porque es tenerla solo en la colección, por coleccionismo, por coleccionismo no, pincha mucho, es que yo no me suelo poner mascarillas en el rostro, para que os voy a decir que si, si no os digo nada, yo os lo digo todo, no me suelo poner mascarillas, o igual tiro la lengua de gato que tengo, para mascarillas, y me quedo esa, pero es que yo creo que esta va a pinchar más, no sé lo que haré, no sé lo que haré con ella, o me la pedaré, la tiraré, no lo sé, porque dar eso que pincha, no lo sé, pero tres brochas, si nos ponemos a pensar, que una brocha de Real Techniques, ya te cuesta 15 euros, o cosas así, entonces, cogerte tres brochas de Mercadona, que la biselada no está del todo mal, para difuminar sombras o eyeliner, no está del todo mal, la de, la de, como se llama, la de transiciones, y sombras de ojo, tampoco está mal, entonces, y luego miramos, que tras neceser, pues 15 euros, tampoco están sumamente caros, y miramos que otras marcas, son mascaras, y la brocha de polvo, ya os digo, que a mi la calidad me ha gustado, para gustos los colores, me ha gustado la brocha de polvo, ahí os lo dejo, no digo nada, os lo digo todo, voy a coger esta brochita, terminada en punta de esa, que también me gusta bastante, tiene aquí un pelillo, más largo de lo normal, que le tengo que cortar, porque así estilo, depilación con pinzas, no quiere salir, y voy a coger el bronceador, este de Paco Paco, en el tono caramelo, y voy a hacer un poquito, de contorno, porque con esta luz, me estaréis viendo, tipo fantasma, de la ópera, menos mal que hoy es domingo, todo menos mal, seguramente el vídeo de estos, lo tenga para el martes, porque sabéis que pasa, que hoy domingo, seguramente, tenga mucho que hacer en casa, tengo que hacerme lo del tinte, quiero hacer un poco de faena, tengo muchas ropas sucias, o lo tendré para el martes, seguramente, no creo que me ponga a editar hoy, no creo, no creo, vamos, y nada, voy a coger la paleta, que tengo aquí, que es una paleta, que tiene muchos tonos, no me voy a ir a por otra, ya os dije que con el tema de las paletas, voy a reducir mucho en el canal, la compra de paletas, yo me voy a hacer un look así, me apetece un look así, con look blanquecino, rojizo, no sé cómo hacérmelo, blanquecino, marrón, sí, voy a hacérmelo discretito, voy a hacérmelo en blanquecino y marrón, voy a coger una brochita limpia, estilo lengua de gato, si te queda alguna, o las tienes todas en el baño limpia, voy a coger el tono este de aquí, os van a salir por aquí abajo anotados, no me voy a parar a decir nombres, esta de aquí nacarada, con un puntito de dorado, la voy a poner en el párpado móvil, a toques, y eso os digo, no sé ponerme que hacer, soléis hacer los domingos, aunque sea, el martes, cuando veáis el vídeo, me da igual, me da igual, podéis decirme que hacer los domingos, los domingos de todas formas, y todo eso, y todo eso, voy a coger, que esto no vas a coger, para la V final, un potingue, como siempre ya me conocéis, lo que hago yo del potingue, con este iluminador mismamente, voy a hacerlo en marrones, pero para la V final, voy a utilizar este granate marrón, este de aquí, lo voy a coger sin, sin hacer mucho, así que sabéis que las sombras, se convierten en más polvorientas, entonces, y un potingue, y sabéis que lo pongo de aquí, hasta el final de la ceja, y eso me ayuda muchísimo, sin poner celo, a hacer, la formita del final del ojo, ¿veis? La misma operación, en el otro ojo, y para unir un poco, la sombra blanquecina, con la granate, voy a utilizar un marrón, con la brochita, esta, redonda, que está un poquito manchada, de marrón, valga la redundancia, voy a coger este marroncito, de aquí, mezclado con este, más clarito, y lo voy a depositar aquí, la brocha esta viene muy bien, así para, para depositar colores, sin difuminarlos mucho, para difuminar, difuminar, no es una brocha, que sirva mucho, pero para hacer la transición marcada, o para depositar algún color, en el párpado, sí que está bien, ahí veis, y la transición, ahora ya esta brocha, la voy a poner en el bote de lavar, porque ya sí que ya se está poniendo, guarreta, guarreta, voy a coger una brocha, de difuminar de Zoeva, que está en la número, de las Rose Gold, las 228, y voy a coger el mismo, y voy a coger el tono, que siempre cojo de la paleta, para transición, pero me apetece coger este tono, que he mezclado con el marrón, que es más clarito, y vamos a ver, que sale del look, a eliminar cortes, no se me ha gustado, no está mal el resultado, que decir, llevaré el pelo deshecho, pero bueno, me pongo ropa un poco mona, y me maquillo un poquito, y ya está, que paso domingo estrella, que paso domingo, cejas, en las cejas, pues con una sombrita, de la misma paleta, tampoco te compliques, en plan, complicarte la vida, con angustia y horror, voy a coger la sombra, de esta chocolate, y como es un poquito clara, para mi color de cejas, voy a mezclarla con la negra, voy a coger otra vez marrón, para que no sea demasiado, y voy a rellenar, simplemente no voy a subirlo, para arriba ni nada, porque no me gusta, que se vean mucho las cejas, efecto cuadrado, o sea que, un toque, un toque, el eyeliner, por fin me he traído, aquí, porque es que si no, no lo estoy utilizando, porque me puse allí, la sección de maquillaje, dentro del armario, para hacérmelo en plan, más rápido, pero al final, como cuando me maquillo, suelo maquillarme, delante de la cámara, porque es cuando me pongo, me lo he traído aquí, el bote de los lápices, de ojos y de labios, no os asustéis, aquí están las sombras, en jumbo, las sombras de lápices, las sombras, están en formato así tubito, y están también, los perfiladores de labios, y todo, o sea que está todo aquí metido, esto es un organizador, de cubiertos, del chino, de mi barrio, o sea que no os digo nada, yo os lo digo todo, por eso no me cogí, el perfilador este de ojos, de eyeliner nuevo, de Mercadona, porque tengo este de aquí, en jumbo, que haciéndolo con precisión, te haces un delineado, perfectamente de ojos, y luego estiras el rabillo, como hago yo, con una brocha biselada, y es que es el mismo color, exactamente, lo estuve mirando, y es que es el mismo color, fijaros, lleva los mismos destellitos, granates, y todo es en granate oscuro, y es igual el color, que el de labios, que han sacado Mercadona, entonces, labios y ojos, entonces, no lo voy a coger, voy a hacerme el delineado, con el de glitter, también del iplus, ya lo tengo, deciros que he utilizado, ya sabéis, el perfilador del iplus, de glitter, que ahora tenéis el nuevo, de Mercadona, por si os gusta, se me ha destapado, el nuevo, que es este de aquí, con glitter también negro, este es el nuevo, y este es el de otra colección, de hace años ya, yo no sé si es una navidad o dos, y la más cara, la sensacional de Maybe, me faltaría el colorete, que como colorete, voy a coger, ya os dije, que hasta que lo termino, vais a cansar de verme este colorete, pero es que si no, no acabo nada, no acabo nada, entonces, voy a ir, acabando este colorete, que brochita de colorete, la que tenía por aquí, esta, la imitación al hallachillo de Nars, y el rocater, ya sabéis, hasta que lo acabe, y esta brocha, es que la tengo, desde que abrí el canal, me ha salido buenísima, la brocha esta, yo no sé, y fijaros, que la utilizo para contornear, la utilizo para el colorete, ya se está desgastando, sabéis, se está como abriendo un poquito, se le cae un pelillo, pero ya hago así, chac, 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 se lo saco, y sigo usándola, pero no hay que aprovechar tanto, porque tengo ahí muchísimas brochas, para usar, son muchísimas brochas, para usar, la verdad, y ya os digo, que me quiero centrar, en esas dos brochas, conforme se me vaya retirando, brochas y me vayan haciendo falta, me quiero centrar, en coger brochas, todas iguales, de estas de Vanity Tools, y de Real Technique, que son las brochas, que yo creo que, más me están gustando, aunque hay algunas de esas, que también salen muy buenas, tengo que decir, que algunas de esas, también salen muy buenas, pues ya lo tengo, hoy sí que voy a poner iluminador, ¿por qué no? ¿por qué no? que es domingo estrella, ¿qué iluminador vas a poner? si es que tienes alguno, por aquí disponible, si tengo el que me gusta tanto, este de aquí, de la, que ya tengo que darle, una pasadita al monedero, que está un poquito suciete, este de aquí, que es imitación, sabéis que esta paleta, era la de Charlotte Irbury, voy a coger el iluminador, de la paleta esta, que es precioso, siempre que lo llevo, me habéis preguntado, estrella que iluminador traes, me gusta mucho el efecto, pues es este de aquí, yo sabéis que solo, suelo aplicar iluminador, en lo alto del pómulo, o sea que, y el bronceador también, es súper natural, es uno con los de los pocos, ahora mismo tengo, dos bronceadores, y el de Chanel, que estoy terminando, tres, y uno que también, me gusta mucho, en esto no me he parado, a mirar la fórmula, pero estos coloretes, chusión, y el bronceador, este chusión, no los saca mucho en el canal, yo no quiero sacar más, también me gusta muchísimo, el acabado que tiene, bueno, pues ahí veis el iluminador, que pasada, voy a poner también, un pelín de iluminador aquí, en el arco del escupido, el arco del escupido, no de escupido, el arco del escupido, estrella, como estás, voy a cogerme, un labial de ahí detrás, porque me los he dejado ahí detrás, como no, de los ink de Maybelline, y ahora, un labial de los ink, me apetece, o bien rojo, no sé por qué, he cogido este, que fue de una colaboración, con, me lo enviaron de MAC, es el, yotoli, es el, el done with me, es un rojo sangre, así muy bonito, ya veréis, estos labiales duran mucho también, están muy bien, no duran como los ink, pero el, el aplicador es así, muy bueno, pero me gusta, aquí, el tinte en cuestión, no va a salir por aquí abajo anotado, pero ya se ve claramente cuál es, es el, es el Lens Creme, de L'Oreal Paris, me gusta muchísimo, yo lo cojo, por deciros el tono, en el tono 5, el castaño claro, porque, me gusta más como me queda, no sé, me da un poquito más de luz a la cara, y no me voy a volver a poner de momento tintes negros, porque se me, me cantan más las canas, por mucho que me diga Roberto, que a él le gusta más, mis hijas tienen el pelo como yo, de chiquitina, que no es tan tan negro, es un castaño, un castaño, no llega a ser así, Dayana lo tiene más castaño claro, lo tiene un castaño claro, sí, yo de pequeña lo tenía castaño claro, y nada, y es este de aquí, me encanta, lo voy a abrir, el precio, creo que son 7 euros con algo, pero el tinte vale la pena, y yo ya os digo que me lo tiño el pelo cada tres meses, entonces, tampoco creo que por no ponerte un tinte, un tinte químico, cada tres meses tampoco es, nos dice que tiene 100% cobertura de canas, es uno de los tintes de mejor cobertura que he probado, lo que tengo que decir que no me gusta de este tinte, si me estáis viendo de L'Oreal, los guantes que trae, para ser un tinte que no está sumamente barato, de estos de droguería, trae esto de aquí, por si os tenéis la parte de abajo, que es un serum protector para antes del tinte, con lo que aplicáis así por el pelo con los dedos, luego trae el tubito de tinte, no es muy grande, pero a mí me da perfectamente para la raya, si me quisiera hacer toda la melena, seguramente necesitaría dos tintes, una mascarilla bien grandota, que la verdad que es muy buena, luego trae el botecito de la emulsión reveladora, que todos sabemos que es agua oxigenada, y el tinte este por lo que lo compro, porque como sabéis que con mis nenas voy muy escasa en tiempo, trae este aplicador de aquí tan sumamente bueno, es que no lo quiero destapar mucho, porque no me gusta que se me oxide el agua oxigenada y eso, pero bueno, tú mezclas aquí el tinte con la emulsión, y con este aplicador es que fijaros, hacéis así, es que no quiero, porque como me salga un chorro de agua oxigenada, yo hago así, apreto, sale producto por estos peinecitos de aquí, sale producto, y es que me viene genial, me voy abriendo así en rayitas, no necesito paletina, no necesito bol, yo le digo paleta, esta del pincel de poner el tinte, no necesito nada, me hago así unas rayas, luego me masajeo un poquito así con el guante, y tengo el pelo tintado tan sumamente rápido, por favor no cambies este aplicador, este sistema, porque es que a mi me trae loca, me encanta este tinte, por eso, luego tiene muy muy buena cobertura, entonces, L'Oreal Excellence Creme, sé que suena un poquito pijo, L'Oreal, porque yo lo valgo, Excellence Creme, un 10, os lo recomiendo, chicas, yo sabéis que cuando os recomiendo algo en el canal, y ahora más, más aún, que ya os digo que estoy mirando más los productos todavía que antes y todo, es porque me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, este tinte me ha gustado, y os lo recomiendo, os lo recomiendo, ya os digo que no me paraba en mirar ingredientes ni nada, porque yo es un tinte, los tintes todos llevan químicos, pero, lo que hace su función, cubrir canas, cubre canas, el aplicador, una maravilla, tienes tintado el pelo, yo creo que es en dos minutos, un minuto, dos minutos, tienes teñido el pelo, no sé, un pasote, una pasada, como queráis llamarlo, una pasada, chicas, entonces, nada, me despido aquí de vosotros, sé que este vídeo lo vais a ver seguramente el martes, pero os voy a desear un feliz día, que paséis genial día, si no me está, no lo subo domingo, porque obviamente no, porque lo voy a subir seguramente martes, ya os digo, os deseo un feliz día, un besote, espero que hayáis disfrutado el vídeo, yo os hago lo que puedo, ya os digo, y nada, yo os tengo pendiente un vídeo de limpieza, a ver cuando me decido, que vea mis mujeronas tranquilas, y me dejen grabar algo, pero es que lo tengo muy mal, ya lo sabéis, que no es cosa mía, es cosa de tres, y para que las tres nos pongamos de acuerdo, estoy dándome cuenta, no sé si me veis, que parece que he mordido rollo vampira a alguien, que llevo en los dientes estos de aquí, llenos de labial de MAC, llenos de labial de MAC, muy buen labial, me gusta mucho, la verdad que dura bastante, dura bastante, no es un ink de Maybelline, pero dura bastante, no está mal, no está mal, entonces eso os digo, un besito, y chao. y chao. y chao. y chao. y chao. Gracias por ver el video.